El que pida más, le pica en caña Ay, yo soy como el pájaro herido, que se arranca la pluma del pecho Va volando, volando seguido, va volando, volando derecho Ay, yo soy como el pájaro herido, que se arranca la pluma del pecho Va volando, volando seguido, va volando, volando derecho Esa pena que llevo en el alma, y que tengo clavada en mi pecho Como queda clavada la papa, en la tierra que llaman barpecho Esa pena que llevo en el alma, y que tengo clavada en mi pecho Como queda clavada la papa, en la tierra que llaman barpecho Y el que pida más, le pica en caña Y sobró para otro municipio Oye, esto sí me trae un recuerdo bastante bacano Desde el 81 hasta ahora, 2012 Si mi negra se tira con otro, y no vuelve conmigo el maizal Solo espero que el año regrese, barrigona y vaciado el costal Si mi negra se tira con otro, y no vuelve conmigo el maizal Solo espero que el año regrese, barrigona y vaciado el costal Una niña me dijo que sí, pero luego me dijo que no Y yo siempre que kikiriki, en el kokoro kokoro yo Una niña me dijo que sí, pero luego me dijo que no Y yo siempre la kikiriki, en el kokoro kokoro yo Si mi negra se tira con otro, y no vuelve conmigo el maizal Solo espero que el año regrese, barrigona y vaciado el costal Si mi negra se tira con otro, y no vuelve conmigo el maizal Solo espero que el año regrese, barrigona y vaciado el costal Y de aquello del kikiriki, un recuerdo feliz le quedó Y el producto del kokoro yo, bataleo, converso y camino Y de aquello del kikiriki, un recuerdo feliz le quedó Y el producto del kokoro yo, bataleo, converso y camino ¡Ay!